Tendrías que aprender a pedir perdón, esta vez la cadena se rompió Esto lo he vencido porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor, mi enfermedad Esto lo he vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez